Amigos, ¿cómo están? Ya tenía rato que no me paraba aquí en mi azotea favorita Bueno, bueno, es que hemos dejado descansar un poquito el canal Porque bueno, YouTube nos castigó por la cuestión del copyright Y pues bueno, nos pusimos un poquito rebeldes Pero bueno, hoy sí tengo ganas de platicar, hoy sí tengo ganas de decirles Ahora sí, en esta Navidad me fue bien Ahora sí, me pude regalar un teléfono que ya le había echado ojos de hace tiempo Un teléfono relativamente, a pesar de que no es el modelo más reciente de esa compañía Está caro Estamos hablando de la compañía Samsung Precisamente este que viene siendo el Samsung Galaxy S8 Cualquiera que quiera comprar uno, ya sabe aquí en México Te vale por arriba de los 7 mil, 8 mil pesos si bien te va Yo lo conseguí barato porque trae un detalle Que por cierto, sufren mucho estos teléfonos De tener una raya, una raya por un lado Sufren mucho estos teléfonos y bueno, por eso lo pude agarrar barato Este teléfono que pues vio a la luz Precisamente en el año del 2017 Para ser exacto, un mes de abril del año 2017 El tamaño de pantalla es 5.8 Y bueno, pues tiene una resolución de 1440 x 2960 Lo que equivale a 570 ppi de densidad Tiene protección Gorilla Glass 5 O sea que en una caída no se te debería romper Este teléfono originalmente tenía con el Android 7.0 Pero se puede subir a la 8.0 Odio, que por cierto Anoche ya lo actualicé a todo lo que se pudo Tiene un chipset, un Einos 89.95 O de 8 núcleos Que equivale, bueno más bien El Einos es por allá asiático Pero este que es americano Tiene lo que es el Qualcomm MSM 89.98 Snapdragon 835 Como ya te dije 8 núcleos 4 que cobran a 2.35 Kirio Y 4 que cobran a 1.9 GHz Kirio Y pues cuenta con una tarjeta de video Un Adreno 540 Claro, esta es la versión para la americana Y para la china Pues lógicamente tenemos la versión americana La cámara principal La que tú estás viendo Tiene lo que viene diciendo 12 megapíxeles Con una apertura de 1.7 De veras, le cabe bastante Bastantes cosas a esta apertura Si tú lo puedes observar Y bueno Graba video 4K Que es como lo estoy grabando Ojalá que Puedas subirle ahí En tu computadora Subirla a 4K Para que lo puedas observar Y aparte Pues tiene varias resoluciones 4K Y luego la otra 2160 Full HD HD Con calidad HR Y pues dual video O sea, tiene para grabar Dual video En lo que viene siendo La cámara de enfrente Tiene cámara de 8 megapíxeles También apertura de 1.7 Y pues tiene dual video Igual Y puede grabar A 1440 En la cámara de enfrente Y bueno Pues también Pues ya sabes Tiene Bluetooth Este teléfono Goza con el Bluetooth 5.0 El más Más rápido Más alcance Y más rápido Aparte de que tiene USB 3.1 Por eso Un cargador de carga rápida Es lo mejor Para este Para este teléfono Tiene una batería Una Lion 3000 De 3000 mAh Que bueno Pues supuestamente hablando Te dura 20 horas Y si no lo usas Te puede durar Hasta 67 horas Este teléfono Pues viene siendo Del color Midnight Black O sea O sea Negro Medianoche ¿No? Muy bonito El color este Y bueno Pues también Como ya lo sabes Estos teléfonos Tiene micrófonos Reductor de ruido Y también Pues graba estéreo Y te lo voy a demostrar Este vendría siendo El lado derecho El lado derecho Ahora me voy a cambiar De lado Este vendría siendo El lado izquierdo El lado izquierdo Bueno hasta que se me hizo Este es un señor teléfono A comparación De todos los que he tenido Este teléfono Pues si Relativamente Es de lo más nuevo Que tengo Y bueno Por eso Les comparto A todos ustedes Precisamente Pues algo De lo que tiene Este teléfono Que viene siendo De la compañía Samsung El Samsung Galaxy S8 El normal Porque ya sé Que está el Plus No Este es el Samsung Galaxy S8